Primero que todo un saludo a todo el público, a todos los que están asistiendo hoy a la presentación de esta película, muchas gracias por venir. Bueno, pues esta es una película que sin duda es muy especial, es una experiencia que todos los que participamos en ella atesoramos profundamente, es realmente el resultado de un esfuerzo de un equipo muy especial, que realmente puso de sí, mucho más que lo simplemente laboral, sino que realmente puso parte de su alma y de muchísimo entusiasmo y muchísima curiosidad y muchísimo amor para que esta película se pudiera hacer, para que pudiera existir. Entonces, realmente siento que la película es ante todo una experiencia, fue una experiencia hacerla, y esperamos que, y sentimos que lo que el espectador siente al verla se corresponde con la experiencia que nosotros vivimos haciéndola. Entonces, sí, a mí me gusta esa idea del cine como una experiencia, como, no solo como un entretenimiento, sino como algo más que es capaz de llevarlo a uno a otros lugares y de abrirle otras formas de ver y entender el mundo. Entonces, sí, cada película es única, y esta película, pues en particular es irrepetible, no la podríamos hacer ahora, no la podríamos hacer, o sea, si tratáramos de hacerla hoy, pues sería el resultado completamente distinto. Entonces, es un momento capturado en el tiempo y que sí que conecta con elementos profundos de nuestra, de una idiosincrasia y de una mitología que si bien vemos muy alejada, pues yo siento que está muy conectada con todos los colombianos y que de ahí sale mucho de lo que somos, a pesar de esa parte de la que somos, de la que está como medio tapada, ¿no? Como que se ha tratado de ocultar, como que se ha tratado de reprimir, pero que ahí está y que nos llama y que a veces logramos que resuene a través de obras de arte. ¿Por qué en película? ¿Por qué lo hiciste en film? ¿Y por qué en blanco y negro? Bueno, pues sí, hay muchas razones. Digamos que la razón específica de hacerla en película es porque realmente el material fílmico es muchísimo más adecuado para trabajar en condiciones extremas. Las cámaras de video son mucho más frágiles, se condensan, son equipos digitales, son equipos como con tarjetas de video muy delicadas y con todo. Es un equipo delicado, mientras que la cámara de cine es un equipo guerrero. Las cámaras de cine están hechas para meterse en el barro, para estar en... Se hicieron para filmar guerras, básicamente, en los años... En las primeras y segunda guerra mundial y digamos que las ópticas, todo es fuerte. Es un material resistente y que se adapta muy bien a condiciones como las que hay en la celo. Entonces, ser fílmico me pareció que era la manera más adecuada también de rodar la historia. Porque, pues, es una manera orgánica de registrar. El digital es una manera que transfiere, que hay que traducir de un lenguaje digital de cero y uno. Y la imagen no es... Es una imagen que no es pura, en ese sentido. Mientras que el fílmico sí te transfiere una imagen que existe físicamente, que queda capturada realmente de manera orgánica. Y entonces eso genera una sensación muy diferente. Y respecto al blanco y negro, pues, realmente hay muchísimas razones. La película no sería lo que es. Si se hubiera hecho en color, sería otra película completamente diferente. Te podría enumerar una de esas razones, pues, de las 100 o 200 razones. Para dar una razón, es que cuando se filma en blanco y negro, un espacio como la selva deja de ver esa diferencia entre que la naturaleza es verde y el ser humano es de otro color. Como que de alguna manera existe todos los elementos, tus animales, el agua, las hojas, todo pasa a aparecer del mismo material. Entonces existe como una homogeneización que nos permite distanciarnos y que nos saca del realismo con el que estamos acostumbrados a ver el mundo y nos pone en una abstracción donde todo parece hecho del mismo material. Entonces eso lo sentía yo viendo las fotografías de los exploradores que fueron la inspiración original de la película. Y pues era algo de lo que queríamos capturar. Pero como te digo, hay muchas razones y algunos son conscientes, otros son inconscientes, pero lo importante es que cada quien piense qué lo hace sentir, qué le genera esa sensación. Ciro, tú venías de Los Viajes del Viento, ¿verdad? ¿Cómo de Los Viajes del Viento llegas al abrazo? Bueno, sí, la película anterior que habíamos hecho, que era Los Viajes del Viento, era para mí una película muy personal. Era una película que hablaba de asuntos personales como la familia, la cultura, el camino del arte. Era como una película que venía de un lugar muy personal mío. Después de haber hecho algo tan personal, yo lo que quería era alejarme completamente de eso, irme como hacia el otro lado, ir hacia lo desconocido, emprender el viaje hacia lo desconocido. Y bueno, hacer una película en la Amazonas siempre fue como un sueño, sobre todo en ese momento, digamos que era muy poco lo que conocíamos del Amazonas, y era muy poca la representación que había de las historias amazónicas. Entonces, eso era lo más desconocido para uno como colombiano. Entonces, esa idea de que... Siempre me ha gustado la idea de que el cine funciona como medio de transporte, lo lleva a unos lugares. Y siento que... Entonces empecé a averiguar, a leer, a recorrer la región. Y siento que lo que se encontró ahí, yo sentía que era importante que los colombianos lo conocieran. Esa historia, pues... Esa historia es parte de nuestra historia, es una parte que siento que era importante compartir. ¿En algún momento te sorprendió los resultados que estaba dando, digamos, siendo esta nominación al Oscar, la primera película en la historia? No, no, no. El éxito de la película y la manera en que la gente conecta con la película es una sorpresa muy grande para todos los que participamos en ella. Pues cuando decíamos que queríamos hacer una película en lenguas amazónicas y en blanco y negro, pues la gente se nos reía en la cara. Y pues sí, era... Y pues fue muy difícil levantar la película, fue muy difícil conseguir los recursos para hacerla, hubo que hacerla de una manera muy modesta, con muy escasos recursos, con lo mínimo. Y digamos que sí, que realmente solo el hecho de haberla podido... haber podido vivir la experiencia que fue hacerla, para nosotros era el premio. Y el hecho de que la película se hubiera logrado terminar y existir, eso era como lo máximo que podíamos aspirar. Porque realmente parecía durante mucho tiempo que era una película que no se podía hacer. Entonces, realmente cuando se terminó la película, yo ya me sentía completamente satisfecho. Ya era el camino que tuvo la película ahí en adelante, pues es una gran sorpresa. Obviamente nos dio muchas alegrías a todos. Pero lo importante es eso, lo que la gente pueda sentir al conectar con la película. Es el sentimiento profundo que puede haber, más allá de lo que pueda decir la industria, o lo que puedan decir los premios, o la prensa, o la crítica. Bueno, pues espero que se dejen llevar. Es una película que corresponde a una experiencia muy particular, en la que sentimos una conexión muy profunda con algo que quisimos compartir. Quiero que piensen en Don Antonio Bolívar, que interpreta a Caramacate Mayor, a quien perdimos en la pandemia del COVID. Cuando él entró a la película, él cambió la película completamente. Entonces siento que esta película es como su legado. Y transmite algo a través de él, muy poderoso, que es muy difícil para mí de transmitir en palabras. Y creo que para eso está el cine.